Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando. El ángel del Señor anunció a María. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para los que hayan conocido por el anuncio del ángel de la encarnación de tu Hijo, merezcamos por tu pasión y tu cruz llegar a la luz de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Celebramos por el descanso de Jesús Antonio y Susana Serna. Y antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre vive, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 Señor Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos, Dios de poder de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumenten nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este Crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y en el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! ¡Cuánto amo tu ley! ¡Todo el día la estoy meditando! ¡Cuánto amo tu ley, Señor! ¡Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos! ¡Siempre me acompaña! ¡Cuánto amo tu ley, Señor! ¡Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos! ¡Cuánto amo tu ley, Señor! ¡Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos! ¡Cuánto amo tu ley, Señor! ¡Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tus palabras! ¡Cuánto amo tu ley, Señor! ¡No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido! ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Bendice alma mía, el Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía, el Señor, y no olvides su peregrinación. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontré el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, y lo devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaú. Y añadió, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel habían muchas viudas en los tiempos de Elías. Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio con el fin de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Lo mismo que Pablo a los de Corinto. Tenemos que decirlo también hoy nosotros con respecto a ustedes. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría. Nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna. Aquí en esta tribuna donde estoy parado, ¿de qué puede presumir el que se ponga aquí? De nada podemos presumir. Porque dice, no me habéis vosotros elegido, fui yo quien os elegí y os predestiné para que vayáis y deis fruto. Nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna. Aquí no lo puede presumir de nada. Yo hice muchos estudios. Yo sé más que ustedes. No. ¿De qué sirven estudios y saber mucho y no saber de Jesucristo? Y Pablo le dice, sino a Jesucristo y este crucificado. Es lo que nosotros tenemos que predicar. Ni a nosotros mismos. A Jesucristo y este crucificado. No más. Y repetir lo que decía Santa Rosa de Lima. La única escalera para llegar a Dios es la cruz. y a Jesucristo crucificado. Y lo dice también San Pablo. Lejos de mí sin ese gloriarme en la cruz de Jesucristo. En la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. y dice Pablo a los de Corinto y hoy nosotros a ustedes. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Es que hablar de Él da miedo. Que no resulte yo predicándome a mí mismo. Cuando lo único es Él. a hablar de Él no de nosotros. Y temblando de miedo. Aquí ninguno puede parar sin decir nada distinto para hablarle a la comunidad no es tan fácil. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana. No podemos predicarnos a nosotros mismos sino en la manifestación y el poder del Espíritu para que nuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. lo que decía ayer el Evangelio no con palabras humanas sino con el poder de Dios y Él ayudará nuestra tarea pero le decimos Señor pon tus palabras en mis labios para que yo hable de ti pronuncie tu nombre por eso fíjense en la sinagoga fue allá como era su costumbre y desenrolló un libro del profeta Isaías donde Él dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista a proclamar el año de gracia del Señor y lo que dijo después hoy se cumple en mí esta escritura que acabáis de oír aparece otra vez como ayer dos veces hoy mire que no es ese hoy para el tiempo de Él es para hoy dos de septiembre del dos mil veinticuatro siempre se sigue cumpliendo la palabra en Él por eso lo digo hoy se cumple en mí esta palabra que acabáis de oír y algunos le reprobaron algunos le reprobaron no es este el hijo de José y no es como le dice Jesús me van a recitar el refrán médico cúrate a ti mismo haz aquí los milagros que dicen que ha hecho en otras partes y no es lo que tuvo que decirles a los que no le aprobaron ningún profeta es aceptado en su pueblo y les pone os aseguro que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda especial y lo mismo muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo ninguno de ellos fue curado sino Nadaman nadie más mire como se llega a personas directas y esto los llevó a exasperarse y a ponerse furiosos que lo quisieron echar de su pueblo y que él se abrió camino en medio de ellos les dejaba ahí las inquietudes los interrogantes y seguía tranquilo y no pudieron con él porque decía y hablaba siempre la verdad pidámosle al Señor que también nosotros anunciemos a Jesucristo y este crucificado con nuestra vida lo que decía él ayer no nos contentemos con oírla sino ponerla en práctica no os contentéis con escucharla sino llevarla a la práctica eso es lo que tenemos que hacer al salir de aquí ser anunciadores de Jesucristo y este crucificado sin miedo al saber que el que hable bien de mí dice alcanzará bien y misericordia nadie que me conozca o me hayas hecho la experiencia de mí puede salir a hablar mal de mí hagamos esa experiencia de conocerle para poder decir como hemos dicho con el salmista cuánto amo tu ley señor como ayer que nación tiene unos dos preceptos y unas leyes tan cercanas tus mandatos me hace más sabio que mis enemigos soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos aparto mi pie de toda senda mala para guardar tus palabras y ayer ponía las condiciones que que dijimos ayer al salmo señor quien puede entrar en tu tienda y ponía unas condiciones el que se aparta del mal el que no presta dinero a osura el que no hace mal a su prójimo ni difama a su vecino el que así obra nunca fallará señor quien puede entrar en tu tienda para alabar que el haber cruzado las puertas del templo y estar aquí adentro es porque queremos ser más doctos que aquellos que quieren tirarse de adelantados y practicar los mandamientos y normas y leyes que pone para nuestra vida ahora no 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 y no no del pueblo fiel el don, que con el pan y el vino se ofrece en ovación. Un solo cuerpo somos, y miembros de Jesús, unámonos en Cristo, cual parte de su cruz. Recibe el pan y el vino, Altísimo Señor, y asocia a todo el mundo con Cristo Redentor. Orad hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realizamos en este misterio eucarístico, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque en tu bondad nos creaste, y aunque justamente condenados nos redimiste por tu misericordia, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales proclaman tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sagridizo santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidel León y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Hacemos el momento de los vivos, encomendémonos a los que se han confiado a nuestras oraciones, por la paz del mundo, por tantas realidades como vive hoy la humanidad. Acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por el perdón de nuestros pecados y la salvación que esperamos, te ofrecemos este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos a la bienaventurada Virgen María, a su esposo San José, a los santos apóstoles y mártires y a todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda haciendo la perfecta espiritual y digna de ti y se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo amado, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre de bondad, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, de su admirable ascensión, te ofrecemos el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. Mira como da esta ofrenda, acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, nos santiguamos todos, seamos colmados de gracia y bendición. Hacemos el momento de los difuntos, todos los seres queridos nuestros que han pasado a la eternidad, los que mueren diariamente víctimas de la violencia, de los desastres de la naturaleza, después de largas y sufridas enfermedades, los que mueren sin los últimos sacramentos, nunca se esmeraron por una comunión, por una eucaristía, por una reconciliación, acuérdate también, Señor, de tus hijos, Jesús Antonio y Susana, a quienes llamaste a tu presencia, y duermen ya el sueño de la paz, a ellos y a cuantos descansan en Cristo con celos, en lugar del consuelo, de la luz y de la paz, y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de todo peligro, esperando la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros, démonos fraternalmente el saludo de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! este es el codero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena señor no soy digno que entes en mi casa una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de cristo nos guarde para la vida eterna el señor nos da su amor como nadie nos lo dio él nos guía como estrella en la intensa oscuridad al partir juntos el pan él nos llena de su amor ante dios el pan comemos de amistad él mi cuerpo toma de comer él mi sangre toma de beber porque yo soy vida yo soy amor el señor nos da su amor como nadie nos lo dio como todos sus amigos trabajaba en nazaret carpintero se alegró trabajando en su taller con sus manos cristo obrero trabajo él mi cuerpo toma de comer él mi sangre toma de beber porque yo soy vida yo soy amor el señor nos da su amor como nadie nos lo dio como todos sus amigos trabajaba en nazaret carpintero se alegró trabajando en su taller con sus manos cristo obrero trabajaba en su taller con sus manos cristo obrero trabajo es mi cuerpo toma de comer él mi sangre toma de beber porque yo soy vida yo soy amor el señor nos da su amor como nadie nos lo dio el señor nos da su amor como nadie nos lo dio el señor nos da su amor y era tan fuerte su amor que era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó de la tumba sale libre y vencedor es mi cuerpo toma de comer él mi sangre toma de beber porque yo soy vida yo soy amor el señor nos da su amor bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar de la misión acá a toda tu voluntad dame tu amor y gracia que esto me basta oremos saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre en la alegría de los hijos de Dios podéis ir en paz que tengan todos una feliz tarde en el Señor Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vida entre Jesús concédeles Señor el descanso eterno descansen en paz las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén amén En ti yo iré, allá en mi Padre, a mi Virgen, allá en mi María, oh Señor, yo la amaré. Al cielo, al cielo iré, a mi Virgen, allá en mi María, oh Señor, yo iré. Un día yo iré, allá en mi Virgen, allá en mi Virgen, allá en mi María, oh Señor, yo iré. Al cielo, al cielo, sí, María, oh Señor, yo iré. Un día 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 yo iré. Gracias.